Un buen día o un mal día, en el mes de abril de 76, hubo una fuga espectacular en Lecumberg. La fuga de un grupo de personas encabezadas por un notorio traficante de drogas, atrajo mucho la atención pública y provocó un gran escándalo, muchos líos adentro de la cárcel. Y entonces me preguntó el presidente, al que yo le debo mucho respeto y afecto, el presidente Echeverría, si aceptaría yo, pero no me lo dijo como una indicación, como una orden. Fui a una pregunta, porque estaba consciente de que el subsecretario de Gobernación podría ver mal irse a dirigir una cárcel, a pesar de mi juventud entonces, relativa, que si aceptaría yo ir a dirigir inmediatamente Lecumberg en medio de esta catástrofe que había ocurrido. Pues obviamente le dije que sí, pero para mí fue un reto muy pesado, porque yo había tenido antes contactos con Lecumberg, había visitado Lecumberg varias veces con distintos motivos, no como abogado defensor ni como ministro público, sino como estudioso en prisiones, y tenía muy mala impresión de Lecumberg.